buenos días buenas tardes qué tal cómo están les doy la bienvenida a beauty fashion en esta ocasión les quiero compartir unos hermosos outfits para que puedan ver cómo viste la mujer elegante sofisticada con clase la verdad es que la apariencia dice mucho de las mujeres y ahora vamos a ver unos hermosos looks para ver cómo visten estas mujeres que son muy elegantes que saben combinar colores que saben combinar estampados que saben caminar que tiene bueno tienen buena postura así que espero que te beneficies de estas ideas para ver también cómo puedes vestir tú cómo puedes combinar las prendas tanto las prendas clásicas como las prendas de tendencias y también para que puedas ver cómo estas mujeres se arreglan como llevan el arreglo de su cabello de sus uñas así que espero que te gusten todas estas ideas y que me puedas apoyar con un like también compartiendo este vídeo en tus redes sociales yo me despido y nos estaremos viendo prontito bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.